Nos encontramos con Mariana Colombo, campeona de la Biotta Genay en la categoría B, acá en C en la final a Nancy Canale por 6-2 y 6-2. Bueno, Mariana, ¿cómo te sentís después de esta victoria? Bueno, la verdad que muy bien porque es mi primer torneo ganado en la categoría B. El año pasado tuve varias finales y todas perdí, así que es una forma excelente de arrancar el año y con todos los resultados. Fue muy bueno, en los partidos por lo parejo, muy buenos partidos. Estoy contenta, súper. Bueno, fue un partido que al menos por el resultado pareciera que hubiera sido un encuentro fácil para vos. No, la verdad que no fue nada fácil. La ventaja que yo tenía era que había jugado con Nancy y sabía que su estrategia más que nada consiste en los drops con el revés y el slide. Entonces traté de hacer puntos cortos por un lado y si no, en todo caso, jugarle más hacia el fondo y no darle tanta posibilidad de manejar las portas de finir. Y la otra ventaja que tuve fue el saque. Tuve creo que cuatro doble faltas en todo el partido. Saque muy bien y eso hizo la diferencia. Ahora los puntos fueron muy parejos. De hecho, el tercer game del segundo set fue a iguales ventajas un montón, así que no fue tan fácil como lo pinta el resultado. Habías terminado como número una de la categoría y ahora encima el primer campeonato. Mi primer campeonato y bien para lo que es el sistema de entradas porque el año pasado en Chennai y no sé si fue la primera ronda, creo que no jugué por vacaciones, así que no fui a favor. La cual es bastante auspicioso para empezar el año así, ¿no? Primer campeonato y victoria. Impresionante. Sí, excelente. Y bueno, también para hacer pesar un poco el número uno en la cancha, que parece que no, pero... Hay que sacar chapos. Y sí, la realidad es que entrar a jugar con el que está número uno es un poquito intimidante y se da esta ventaja por más que sea el primer torneo que gana, ¿no? Creo que eso también pasó mucho en estos últimos partidos. Se nota la diferencia por ahí del otro lado, ¿no? La hay que apoyar. Que sí, no, igual hay que pelearlo. ¿A quién le querés dedicar ese triunfo? Principalmente a mi hijo, que es al que dejo para poder venir a jugar, que me impulsa para todo lo que hago. A toda mi familia, a mis amigos, a la gente que siempre me apoya, que no está conmigo, pase lo que pase. Para todos ellos, gracias. Les dedico a mi primer torneo. Gracias a todos. Daré varias presentaciones y bueno, vendrán más, supongo. Esperemos, al menos. Sí, gracias. Bueno, felicidades y gracias.